Bueno, ¿qué es una progresión aritmética? Es una serie de números, por ejemplo, 3, 7, 11, 15, 19, 23... Es una serie de números donde la diferencia entre dos números consecutivos es siempre la misma. 4, 11 menos 7, 4, 15 menos 11, 4, 19 menos 15, 4, 23 menos 19, 4. Una progresión aritmética tiene una expresión general dada por esta fórmula. Por ejemplo, si yo quiero sacar una progresión aritmética cuyo primer término es como esta, 3, y la diferencia es 4, este sería el término 1, este sería el término 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, Tengo que, si quiero calcular el término 2, el término 2 sería el primer término, que es 3, más n-1, que es 4 menos 1, perdón, 2 menos 1, 2, por la diferencia que es 4. 1 por 4, sería 7. El tercer término sería el primer término, más 3 menos 1, 2, por la diferencia, 11. El cuarto término sería 3 más 4 menos 1, 3, por la diferencia, 15. Fíjate como cada vez se va sumando la diferencia. Esa es la fórmula general. Ejercicios que te pueden poner. Por ejemplo, te digo que el término 1 de una progresión aritmética es 2. Y el término 4 es... No, el 5 es 22. ¿Puedes calcular la diferencia? Pues sí, fácilmente además. A5, el término 5 es el primer término, más 5 menos 1, 4, por la diferencia. Por tanto, sustituyendo lo que vale el quinto término, despejo pasando el 2, restando. Y desearía 20 entre 4, 5. Ese es un típico problema de progresiones aritméticas. Otro típico problema es que te den dos términos. Voy a inventarme por aquí una progresión rápidamente. A2 sería 10, A3 sería 16. Te dan el tercer término y te dan el quinto término. Y te piden qué progresión aritmética es. Para definir una progresión aritmética hay que decir el primer término y la diferencia. Entonces, planteando la ecuación general, yo puedo decir que cuando n vale 3, A3 es A1 más 3 por la diferencia. Y A3 vale 16. Así que aquí tengo una ecuación. Y haciendo lo mismo con el término 5, sería A5 es igual a A1 más... Perdón, aquí es 2. Sería 5 menos 1, 4 por D. Aquí tengo un sistema de ecuaciones. Y qué puedo hacer con el término 5. Despejar. A1 es igual a 16 menos 2D. Y lo puedo despejar aquí sustituyendo 28 igual a 16. Vamos a hacerlo por reducción mejor. Que sale mejor y más fácil. Si resto estas dos, me queda 16 menos 28 menos 12. A1 menos A1 es 0. Y 2D menos 4D es menos 2D. De aquí me sale, queda la diferencia. Es menos 12 partido menos 2. Que es 6. Y el primer término lo puedo despejar de aquí. Que sería 16 menos 2 por la diferencia. 16 menos 12. Que es 4. ¿Vale? Y falta una cosita de las progresiones aritméticas. Que es la suma de los N primeros términos de una progresión aritmética. Vamos a suponer que tenemos la siguiente progresión aritmética. 4. No. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, etc. ¿Vale? Aquí el primer término es 3 y la diferencia es 4. La fórmula de la suma de los N primeros términos de una progresión aritmética es Primer término más el último término por la diferencia partido 2. Entonces imagínate que queremos sumar los 5 primeros términos de esta progresión. Esto sería el primer término que es 3. Más el término 5 que calculo rápidamente. Sería el primer término más 4 por la diferencia. Perdón. 4 por la diferencia es 19. 3 más 19. Por D no. Por N. Por N que es 5 partido 2. Esto sería 22 por 5. O 22 partido 2. 11 por 5. 55. Si yo sumo estos 5 que son los primeros. 10, 21, 36 y 19, 55. 10, 25 y 19, 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 25 y 19